¿Qué son las obras de conservación y mantenimiento en un contrato de arrendamiento? Las obras de conservación y mantenimiento en un contrato de arrendamiento a cargo de quién son, del propietario, del arrendatario, cómo se soluciona si surge una avería, por ejemplo, en la caldera de la calefacción del agua caliente. En este caso, la Ley de Arrendamientos Urbanos establece en el artículo 21 la obligación para el arrendador, para el propietario, de realizar todas las obras de conservación y mantenimiento del inmueble para que pueda servir al uso que sea convenido, así es vivienda o así es local. En este sentido, si se rompe la caldera, que es una consulta bastante habitual, ¿quién lo tiene que arreglar? ¿Quién tiene que pagar esa reparación? ¿El propietario o el arrendatario? Pues, si se ha deteriorado la caldera por un uso normal, porque ya el desgaste de las piezas llevan a esa finalización del uso de esa caldera, pues lo va a tener que pagar el propietario. Por el contrario, si se ha hecho un mal uso de ese elemento, de esa caldera en este caso, la reparación va a ser a cargo del arrendatario. ¿Cómo podemos saber si la caldera la ha estropeado yo por un mal uso o se ha deteriorado por el transcurso del tiempo, porque las piezas se desgastan? Pues cuando hay duda, lo habitual es que se vaya a un perito que nos determine quién o por qué se ha deteriorado ese elemento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!